Vaya, ahora andamos aquí conociendo otro lugar, un lugar que se llama Los Cositos, es otra comunidad, algo cerca de donde nosotros vivimos, así que venimos a conocerlo por primera vez conociendo este otro lugar, muy bonito, muchas tiendas, ahí miren. Ya conocemos Los Mangos, tita. Los Mangos. No, El Mango. El Mango, ajá. El Mango donde está la alcaldía de Jujutla. Así que aquí vamos rumbo a Los Cositos, a ver por qué le dirán Los Cositos, a ver por qué le dirán Los Cositos, a ver que hay muchos pozos. Ahí vamos siguiendo el guía. Hay muchos pozos. Le dije Los Cositos porque ahí por la cancha están los pozos donde la van las pilas. Ay, vamos a decir que los lleve a conocer Los Cositos. Ahí está donde la van las pilas. Ah, vaya. Aquí está en un semáforo, miren, porque está cruzada aquí o un alto. Aquí por eso le dicen Los Cositos. Vaya este lado. Miren, hombre, miren, miren. No, 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 no. la delicia es mejor es que la delicia es vivir en el mero campo aquí está muy poblado de casa y venimos a visitar a nuestro querido amigo de jose jose armando que no lo conocemos como el chino aquí está tú vamos a preguntar ya llegamos a vaya 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 entonces aquí en este momento nos dirigimos a conocer por qué le dicen pocitos a este lugar aquí está esequiel y está el chino visitándolo y vos maury porque me imagino para mí un pozo es un pozo grande ese que él porque si le dicen pocitos porque así es el guacalito que acaba bueno entonces vamos los chinos nos lleva el fin a mostrar aquí los pocitos porque le en los pocitos este es el lugar de origen de el chino aventuras del chino y más se llama su canal quien tiene tiene partida guatemalteca y aquí va hoy salvadoreño ay los traen aquí hace una frescura bien bonita está bien fresquito sí pero hay gente lavando va yo a mí a dónde están ah es que ya veo yo ve pero este es pocito natural o pozo pero tienen agua potable chino tienen agua potable no aquí en la en la comunidad maury está parando en las piedras electricidad electricidad no hay que bonito grande piloto y ahí nace el agua o que hay se acuerdan que nunca tuvo pozo de verdad yo sí en mi cantón había pozo pero en una quebradita y aquí sin haber quebrada hay pozo y aquí están las las venas de agua acá todo eso tiene agua todo el redor de la de la pero si no hay que estar extremadamente agachado ajá si no aquí deban de rabavillado se va de rabavillado esto es un hombre maury tendría que lavar y lo bonito que estaban unidos ajá ajá si hombre porque está solamente que en la volteada me quedo sin rabavilla yo no es que lo que pasa es que ahorita como es verano es que está así la fila porque se rebalsan de agua se rebalsan y la oye porque no les ponen unas tres hiladitas más para que llegue la agua aquí llene más hondo y quien se encarga de lavar la gente la gente viene de aquí a la localidad quiere que aquí hay agua porque brota de abajo y si quieren toman también pues de allá hay para tomar allá está el otro pozo también vamos a ver el otro pozo pero esto es de rabavilla uno verdad si porque está bien bajito está bien bajito está bien bajito no me dolió la rabavilla la rabavilla si 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 jajajaja el alcalde no y de aquí arriba le han de gritar a una pura te voy pa la va no es que cuando cuando vienen vienen a como digamos a observar primero si está ocupado ah van por turno como está el ambiente ajá como está el ambiente ay no hombre qué es lo que se hace cuántas personas hay así se vienen a lavar este es el verdadero youtuber miren si el palito ajá pero donde consiguieron estas cosas o luego le la usa de amazon ajá bueno yo no sé a mí es la muchacha con la que yo andaba antes me lo regaló sí sí y ahí pone el pan puesto ese volado para por si por si quieren que vaya escurriendo la ropa ah sí para que pongan a escurrir la ropa un rato ah no hombre está bien bonito en el invierno chorrera de agua ya hay chorrera de agua de aquí así pasa no más que todo de acá aquí baja sí y cuando llueve sí es obvio que aquí baja correntada y allá por ahí vamos al otro paso pues vamos sí está la mejor cancha que hay de la zona sí qué bonita y mira los alrededores puros caserillotes mire mire un palo de cutuco de cutuco no de cutuco de morro ah Ezequiel cómo se llama ese palo morro un morro dice cutuco 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 y este palo es melina este sí qué alto dios mío santo aquí hay un montón de árboles pero altísimo ya cortaron la mayoría ajá entonces aquí andamos con aventura aventura vamos a ver la vamos a dejar pero como se ríe aventura andamos aquí en el lugar de origen de aventuras y más con el chino enseñándonos diciéndonos por qué se llama los pocitos en el lugar donde él vive obviamente porque hay pozos verdad sí vaya aquí están otros pozos pero este pozo creo que se arruinó ajá pero ese es con esa bomba sí de esto ya casi no hay estos son unos gringos ajá a ver si hay agua porque yo no he visto las películas de Gran Bonanza y todo eso sí sí no ya no le dio ya mira aquí está en inglés a este living water international agua viva quiere decir este pozo es donado por así quiere decir mire living water en inglés es agua viva este pozo es donado por drops of love y living water internacional en nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo dieron ajá y mire ceiba mire viene a ver yo apartando a Diego Diego toca el agua Diego aquí venga Lita por favor Mauri aquí lávelo yo espero que soy mire mire se echa agua y está bien heladita esto sabe como se llama mire pero es alto please sabe como se llama tomar así ajá la quiere con boquita de paisaje o con boquita de de agua pública agua pública con boquita de paisaje mejor porque es el paisaje el paisaje cuando yo tomaba licor cuando yo tomaba licor en mi momento mirelita decíamos así vaya vos te la vas a tomar con boquita porque no había boquita en todos los licor boquita mirando el paisaje de boquita de paisaje ay no de verdad así era esas son las mañas de 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 porque se tomaba el trago así y agarraba el agua de chorro con eso de los bajados así es pero usted te llama bueno con boquita de paisaje con agua de chorro con agua de chorro tomar de este licor es el más pesado y aquí en los polos lo dejes de tomar ¡Vemos! aquí no le amagan los polos en este caso yo no voy a tomar porque estoy tomando medicina y no me hace bien sí porque está más de la mitad ni Diego ni aquí no son menores de edad y eso es malo nunca vas a tomar nunca vas a tomar nunca vas a tomar cae llorando vaya nos vamos a ir despidiendo de aquí desde este hermoso lugar andamos aquí visitando el lugar de origen nuestro amigo José José Armando le dicen el chino pero que por favorcito por favorcito van y miren el contenido de él por favorcito si se suscriben se llama permelo voy a ir bien aventuras y más con el chino eso así yo les agradezco tanto a un maury a una a Diego y a dos que también vinieron yo no los conocía ellos muy bien pero la mamá el hijo sí sí yo me siento feliz de estar contento digo el presidente chiquito 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 no te no te estiré paro bien paro bien ahorita estoy bien parado ah para que esté bien parado pongase así en pincanilla en la pincanilla maury pincanillita cuatro centímetros cuatro centímetros voy a poner el sobrero más para acá ahora dino no dale chino no pero maury igual que yo grande no está pero como no es un poquito porque le estoy diciendo pues muchas gracias a dinita a un maury por venir pues de ahí también les hago una invitación pues mi nombre es José José Armando verdad y me pueden decir chino pues yo también tengo un canal de youtube que se llama aventuras y más con el chino pues si quieren venir a apoyarme pues se los voy a agradecer mucho pueden ir a ver el contenido que hago verdad y extravagante exótico hace de todo un poco pesca hace de todo si de todo un poquito ayudas sociales también ajá no si por favor le pedimos a los suscriptores y suscriptoras los angelitos y angelitas de la dinablog 503 y por favor vayan a apoyar aventuras y más con el chino está Ezequiel tiene más o ahí andan otros familiares por ahí también y apoyarlo a él dejándole su like su vista y su suscripción y su lindo comentario y siempre apoyándolo cada vez que suba un videíto y muchísimas gracias por enseñarles este lindo lugar claro igual igual en estatura no si en esta tierra en estatura él te gana el sol ha salido para todos la lluvia que va a caer para todos así que todos somos iguales así que vamos a apoyar iguales en estatura no maur igual igual yo también ando en Gina y él también ando en Gina entonces gracias Chino gracias Ezequiel bueno pues muchas gracias a ustedes bueno vaya así que de aquí los vamos despidiendo se cuidan muchas gracias por todo y aquí andamos con la amiga y con Diego por allá vaya gracias 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 gracias